les doy la bienvenida espero que estén todos en la 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 importancia de la capacitación es pulir realmente los resultados que estoy teniendo en mi negocio ya me conocen nuevamente les pido vamos a hablar de prospección tú ya tienes tus métodos de prospección ahora necesito que vea trates de diferenciar lo que tú estás haciendo y el resultado que obtienes contra lo que vamos a platicar el día de hoy debe de haber una variante si no hay una variante te dice perder el tiempo ya saben cualquier pregunta que tengan me me interrumpen por favor estamos grabando la sesión el cambaseo búsqueda activa y búsqueda pasiva todo el tiempo el el cambaseo no es un momento no es una oportunidad de tiempo libre el cambaseo debe ser una actividad agendada tienes que tener tú en tu plan de trabajo día y hora para dedicarle el cambaseo cuánto tiempo le vas a dedicar evidentemente el el cambaseo activo que es salir a la calle a buscar como como se hace comúnmente requiere de más tiempo el cambaseo pasivo es es más relajado porque pues propiamente está sentado ante tu computadora y estás buscando propiedades pero en lo importante es que lo tengas planeado y que cumplas esa planeación lo vas a poner en tu agenda que días voy a cambasear que zona a qué hora al definir zona lo definimos en la prospección activa y en la prospección pasiva y cumplir con esos tiempos no te pido o no te sugiero mejor dicho que pongas un número no podríamos tratar de decir hasta que obtenga 10 propiedades me regreso no sabemos cuál es la demanda en la zona eso te podría llevar o muy poco tiempo o no o no encontrarla simplemente no existen 10 casas en venta en equis zona por hablarte de un número equis no pero si podemos hacerlo contra el tiempo cuánto tiempo voy a voy a asignar en el caso de la prospección activa qué calles voy a peinar sobre dónde voy a caminar a manejar o andar en bicicleta o andar en moto como quiera que lo vayas a hacer y en mi computadora cuánto tiempo voy a estar buscando en qué portales voy buscando lleva una bitácora para que no estés haciendo lo mismo en el mismo lugar más de una vez hay que tener movilidad y en algún momento regresar adelante perdón Sergio una pregunta eso que tú comentas está muy bien pero aquí también tendría que tendríamos que ampliar un poco lo que es la logística en el sentido de que nos ha pasado muchas veces de que llegan nuestros compañeros llegan con la misma propiedad opcionada no entonces como no saben que que el otro fue a la misma zona y viceversa pues traen la misma opción entonces sería bueno también no nada más hacerlo individual sino informar la zona que va a manejar esa persona para que si alguien más también va a cambasear no se duplique la misma zona y al rato me traigan las mismas propiedades porque me van a generar un conflicto para saber a quién asigno ¿No? Así me explicó. Clarísimo es ese es todo un tema para empezar tenemos que trabajar sobre el principio de primero en tiempo primero en tiempo primero en derecho el quien trajo la primera y ese es el tema de no buscar las exclusivas no podemos competir entre nosotros hay demasiadas propiedades allá afuera como si yo aquí debe haber un una transparencia de ética no no señalo a nadie entiendo que se haya podido generar esa confusión pero como porque si yo me identifico como un asesor de focus el cliente no tiene claro que ya le dio esa propiedad a la inmobiliaria aquí hay una una personalización del asesor sin el respaldo de la marca o un cliente muy tramposo como si yo le digo quién soy de dónde vengo dónde está mi oficina qué le voy a ofrecer y llega otra persona y el cliente no identifica que ya me la dio porque no le dijo le comentó a esa otra persona que ya la ya le estábamos trabajando hay que hay que ser muy honestos y transparentes en cómo me presento y a quién represento porque no señalo a nadie no es algo que creo que no pasaría pero si empezamos a aceptar que hay confusiones de inventario en la duplicidad de oportunidades de venta quien no me dice que yo estoy viendo dónde traen opciones a pues yo voy después a esa misma casa porque sé que si me dan la opción y después genero una confusión de duplicidad de oportunidades no debería de pasar todo se debe de regir por un factor de que primero en tiempo primero en derecho ya llegó un segundo con una opción que crees ya las teníamos coméntale a tu cliente que ya la estamos trabajando y que se va a representar a través del asesor que se le había dado en un principio eso es el deber ser la decisión es de ustedes pero no debería ser de otra forma entiendo la parte de segregar territorios pero segregar territorios es segregar oportunidades yo no sé en qué momento el asesor que tenga la zona de río mayo por hablar de un absurdo pero para ejemplificar fue a buscar una propiedad qué pasa si no la pudo obtener por lo que quieras porque en ese momento el propietario estaba de malas o estaba demasiado de buenas no no sentía que tenía la necesidad del recurso económico y decidió no dársela le estoy quitando la oportunidad a otro asesor en otro momento para contactar al propietario entonces segregar territorios alguna vez en una evento de ampi decían que cuando un asesor tenga perdón o una inmobiliaria tenga el 33 por ciento del inventario en exclusiva se puede apropiar de la zona y eso es disputas entre inmobiliarias no entre asesores no internas no y y si no tienes el 33 por ciento la zona no puede no puedes tener una privacidad en esa zona porque al final ese es la intención de tener un equipo entre todos podamos realmente tomar la posesión de una zona de un municipio de una colonia de una ciudad como quieran pero es trabajarlo en equipo sin estarnos peleando el mismo producto es como los que se pelean por la misma novia o sea de verdad hay millones de opciones en todo el mundo porque quieres fastidiar a alguien que ya se había acercado a una persona entonces véanlo revisen sus procesos revisen sus tiempos quién está trabajando atrás de quién voy a buscar la propiedad para lo que sí podemos hacer es tengo una petición de un de una casa con alberca en dos millones de pesos publicaciones que hacen muy bien los estadios sus publicaciones en facebook y me parecen muy asertivas porque son muy directas a lo que están buscando entonces equipo necesito encontrar esta propiedad yo voy a trabajar tal colonia ahí sí porque vamos por un producto en específico pero no el cambio normal de de búsqueda de generar mi inventario creo que no se debería segregar las zonas pero al final si trabajamos con transparencia con ética y con personalidad inmobiliaria no debería de generar al propietario la confusión de darle a la misma inmobiliaria a dos asesores diferentes la misma propiedad aquí es un tema de cómo me estoy presentando ante el propietario revisen sus procesos nada más deja hacerte una observación Sergio el venga yo creo que le acabas de atinar muy bien al tema de que a lo mejor no está faltando ser muy claros en a quién representamos no o sea porque si o sea yo escucho a mis compañeros y todos sus marcas nombran a la marca no pero a lo mejor es más fácil que el cliente recuerde el dato si le si le mandas la ubicación si le mandas el logo si ve algo más presencial de la marca no nada más en la llamada en fría el nombre porque a lo mejor le dices me llamo fulanito del tal Víctor Hugo Sánchez de Movilera Focus quiero opcionar su propiedad entonces el cliente pues a veces si cuando tú y yo estamos hablando se nos complica guardarnos el nombre pues imagínate todavía hasta el nombre de la empresa pero si ya le le agregas el logo le agregas la dirección le agregas la página de internet pues es más fácil que si el otro compañero que llega posteriormente da la misma información el cliente recuerda oigan ya porque lo que ha pasado es que las pocas veces que nos han sucedido o sea el cliente no ha no ha identificado que ya nos las había dado no definitivamente el tema y algo que me hace ruido es que cuando opcionan no firman contratos ok está en opción no tengo tema te la voy a trabajar no me vas a dar la exclusiva pero necesito ponerlo por escrito por un tema de organización administrativa en mi oficina se abre un expediente para llevar el récord de visitas de llamadas publicaciones todo lo que vamos haciendo pero la base de esto es un contrato en cuanto yo le doy un contrato ese contrato debe llegar llevar nuestro logo y es donde el cliente puede estoy de acuerdo contigo si de repente alguien se presenta conmigo y a los 10 minutos no me acuerdo cómo se llama ya no lo tengo tan presente y es exactamente eso aquí volteen a ver su proceso porque el cliente no sabe que tengo un sitio web y no lo tiene porque no sabe que tengo una oficina y dónde está la oficina porque no ha visto mi logotipo porque no ha hablado de la inmobiliaria cuando te respondas estas preguntas te vas a dar cuenta por qué no obtienes las exclusivas estoy llegando como un asesor normal como un independiente de los que hay cientos en toda la república miles obviamente no pero en tu en tu misma zona hay cientos que llegan a querer vender la propiedad y no tiene nada más que ganas de cobrar una comisión si yo no estoy dejando la institucionalidad en el cliente eso ya ese beneficio y perjuicio mío si él no si él no sabe que tengo un sitio web que tengo un equipo que no soy uno somos 10 asesores los que vamos a estar tratando de no tratando de desaparecer en esa palabra de su boca los que vamos a promover la propiedad los que vamos a acercar compradores él debe saber que hay un equipo atrás de mí cómo se llama focus y cuando quieras tener información de aquí está mi oficina aquí está la dirección cuando quieras eres bienvenido si quieres saber cómo va el proceso yo voy a estar pendiente de ti pero aquí están las oficinas si si el cliente no sabe todo eso no te preguntes por qué no te da la exclusiva eres uno de tantos ya quisieran muchos independientes tener las herramientas que tenemos nosotros porque podríamos tentar un trabajo real un trabajo formal un servicio institucionalizado un equipo de marketing un equipo jurídico un equipo de fiscalización capacitación oficinas formalidad para poder ofrecerle eso al cliente y que el cliente diga no si es contigo ya no se lo voy a dar a nadie más porque tú me das certeza entonces en pensar que pudo haber pasado analicémoslo si yo no le dejé claro al cliente todo lo que nos decía ahorita víctor en cuanto a lo que le estoy ofreciendo tengo la respuesta porque no tengo las exclusivas revisen su proceso en su momento vamos a llegar al trabajar en la obtención de exclusivas pero el punto es que tenemos que revisar en los procesos de lo que le estoy ofreciendo al 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 a los vendedores eh para que confíen en mí y me den a mí la exclusiva si no lo estoy usando ahí está la respuesta de por qué mi inventario está en opción la 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 prospección evidentemente no siempre es de calidad no siempre voy a buscar un producto triple a eh o o o exactamente el producto que estoy buscando porque al final debe ser también cuantitativo esto es cualitativo es cuando la calidad del producto que esto no tiene nada que ver con rango de precios o acabados la calidad del producto es el espejo de lo que estoy buscando alberca tres recámaras dos millones de pesos dos lugares de estacionamiento pero todo aquello que a lo que yo me acerque que no cumpla con esas esas condiciones me da cantidad en mi inventario entonces estoy buscando si la un un producto exacto para una petición exacta pero no me distraigo de que lo que me vaya encontrando en el camino también lo voy a trabajar para traerlo a mi inventario eso hace que mi prospección sea cuantitativa cantidad y cualitativa la calidad que de de la la precisión de encontrar lo que el cliente me está pidiendo entonces debo de trabajar en ambas en ambas formas el inventario es tus es es la base de tu negocio de un asesor es el espejo de su inventario yo veo el inventario como para para tratar de visualizarlo de una manera frívola o eres el esposo o la esposa o eres la amante si estás en exclusiva eres el esposo si estás en opción no eres el esposo y esa es la relación que tienes con tu inventario y la relación con tu inventario es el reflejo de lo que eres como asesor inmobiliario cuando estamos ya en un matrimonio tenemos evidentemente una formación seria y mi proceso de vida ya no va en función de encontrar una pareja o pasármela bien ya va en función de formar una familia porque elegí entonces cómo estás tú con tu inventario cómo te estás portando y para tener este inventario pues lo primero que debo hacer es el cambaseo entonces si me voy hacia atrás y empiezo a revisar las bases de dónde y cómo estoy hoy con mi inventario porque tú como profesional inmobiliario eres el reflejo de tu propio inventario tenemos un inventario en la oficina un inventario común pero qué parte estoy aportando yo cómo estoy sumando yo propiedades a ese inventario recuerden que la exclusiva me garantiza sí o sí una comisión yo ya podría saber cuánto voy a ganar este año desde lo que valgan mis contratos en exclusiva pero lo que tengo en opción es un volado en función de que estoy haciendo mi prospección la prospección pasiva esto es en internet hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la prospección en los portales porque nos dispersamos muy fácil el mismo portal si yo le estoy diciendo tres recámaras dos estacionamientos alberca y dos millones el mismo portal me filtra propiedades que tal vez si tienen dos estacionamientos pero no tienen las tres recámaras y sobre todo me pueden sacar de la zona obviamente en en la prospección pasiva que es sentado tú enfrente de tu computadora en un navegador buscando propiedades en la zona con ciertas características es cuantitativa porque te va a dar un montón de opciones el número de propiedades que te va a dar no te lo platico primero evidentemente descartamos a las inmobiliarias y solamente voy a trabajar los tratos directos estamos de acuerdo recuerden cualitativa es exactamente lo que estoy buscando pero yo no voy a dejar ir otras propiedades que me aparezcan donde yo perciba que es un trato directo quien la publicó y pueda empezar a trabajar con ella la prospección orgánica esta prospección es pasiva yo veo las publicaciones que hacen en en facebook no sé si estén trabajando en instagram big si me lo confirmas por favor hoy por hoy tiktok también se está volviendo en una fuente de promoción entonces debemos estar presentes en las redes pero ojo la publicidad que hacemos en en nuestras redes debe de ser una prospección orgánica si quieres comprar vender o rentar contáctanos estás buscando tu casa de tu casa la casa de sueño para descansos para fines de semana contáctanos porque eso me va a traer vendedores y compradores entonces la prospección pasiva también va de la mano con la prospección orgánica las publicaciones que pongo en redes y empiezan a correr de un lado para otro y llegan a alguien que se puede interesar él es es normal la percepción que ustedes tienen de que sea normal vivir en morelos eso no es eso es un privilegio de pocos muchísimas personas en y podría extenderme a toda la república quieren una casa de descanso en morelos pero pues nada como como la consigo como voy a primero a ver cuánto cuestan luego ir a ver las casas luego cuando me la pueda comprar luego si hay que ir a firmar o sea no puede estar haciendo viajes porque no me avisas tú puedes hacer todo eso por mí alguien con un cliente que llegue por ahí tu prospección orgánica fue positiva entonces no nada más promuevan la búsqueda de propiedades no nada más promuevan el inventario nosotros yo soy un producto que quiero que la gente consuma debo de promoverme me explico entonces esto es en la en la en las en las redes de la inmobiliaria y en las mías propias en las personales yo debo hacer ruido quién soy dónde estoy tengo un equipo y yo te soluciono todas estas cosas quieres tener presencia para buscar tu casa en morelas yo te represento que estás buscando qué tipo de crédito quieres ejecutar y adelante cuando tú generas pánico en las personas el pánico se genera desde el desconocimiento que tengan la 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 los compradores o los vendedores tú imagínate que posteas algo así como que morelos no es una una ciudad peligrosa es una ciudad de inocentes victimizándose vienen las personas no saben con quién están hablando les dicen que tienen un millón de pesos para comprar una casa y es donde surgen las las situaciones pero morelos es una ciudad segura que no te sorprendan a ti permíteme representarte asesor inmobiliario profesional bla 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 empiezo a mandar mensajes para que la persona realmente valore lo que significaría tenerme a mí representándolo en la ciudad en el estado para encontrar la casa de sus sueños no no piensen por favor que yo sé que con menos de un millón de pesos yo podría tener una casa de descanso muy mona en jutepec pero de verdad mona muy incluso de un tamaño respetable entiendo que en otros en los demás municipios hay oportunidades de ese tipo en guadalajara en monterrey en la ciudad de méxico con un millón de pesos no te compras más que una casita de 45 metros en medio de la nada en el estado de méxico en en zonas que por la naturaleza social son muy muy peligrosas que estás que hace la gente no utiliza sus créditos porque para lo que tengo el millón que tengo comprarme una casa ya la verdad que no me voy a ir a vivir para allá y no me lo voy a gastar pero qué tal si a esa casa le pongo clima le pongo fin de semana le pongo parrilla se ve diferente la situación ese es el mensaje que nos tienen que mandar a toda la república y esto es a través de tus redes estamos en el mismo canal no improvises tienes definida tu zona tienes definido tu rango tú improvisas si empiezas a encontrar si empiezas a esta casita platicamos la semana pasada de la diversificación está perfecto si está en tus planes financieros ok pero si no está en tus planes financieros no te salgas de tu plan es correcto y coincido con ustedes en en el punto de que para mí todo Morelos es Cuernavaca y me da igual donde esté si me voy a ir a pasar un fin de semana si es en Cocoyoc si es en Temisco si es donde sea para mí todo eso es Cuernavaca donde fuiste el fin de semana Cuernavaca y estuve en Tepos como quieras pero hay que estar claros que que conozco la zona que tengo accesibilidad y que puedo atender a los prospectos si sé que no no improvisen de verdad eso eso el desgaste en tiempo y en resultados genera frustración y trabajar bajo ese esquema no se lo deseo a nadie si si tú lo planeas y te consolidas hacia ese mercado vas a llegar vas a vas a tener el inventario que quieres y hablando de de los resultados que estamos obteniendo y de las incidencias que nos pueden suceder debo revisar mis procesos porque la gente no sabe que soy parte de del equipo de Víctor porque los dos platicamos con él y no nos identificó no le estoy dando todas las herramientas a mi presentación como para que la gente me dé su exclusiva ve revisando los resultados que tienes que has venido haciendo pero cuando revisas que has venido haciendo voy a encontrar que estoy dejando de hacer y en ese proceso voy a saber qué debo hacer para variar el resultado y en lugar de tener opciones comenzar a tener exclusivas tienes una meta tu meta es inamovible tu plan es perfectible es que estoy buscando propiedades en viva anuncios y todas son inmobiliarias cámbiate de portal ahora vete inmuebles 24 vete a la mud y vete a metros cúbicos curiosamente cuando buscamos propiedades para ofrecer a nuestros clientes tratamos de evitar los portales gratuitos porque normalmente son casas o que ya se vendieron pero la realidad es que los tratos directos no gastan en portales se publican en portales gratuitos entonces es válido buscar en todas partes porque estoy buscando crecer mi inventario lo que no debo variar no si yo estoy viendo que hay una demanda muy alta en temisco y de repente no encuentro propiedades no debo pensar no mejor me voy a ir a trabajar a tepos se come más rico no 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 tu plan es temisco lo que hay que cambiar es la estrategia obviamente las personas de temisco no se están anunciando en las redes que debo hacer ir a cambiar el canvas se activo ir a caminar y buscar la propiedad esta esta cita me gusta mucho ojalá puedas puedan puedan tomarla si no víctor me avisa bueno voy a poner la imagen en el grupo la señal de de estar en el ramo inmobiliario es porque se gana bien porque manejo mi tiempo eso siempre va a estar ahí lo que me dijo a mí que me dedicara al al ramo inmobiliario sigue ahí sigue existiendo la recompensa sigue existiendo sigue habiendo buenas comisiones se gana bien se gana buen dinero pero algo me está saliendo mal que entonces qué es lo que está mal mi rutina y es lo que tengo que cambiar la señal sigue la recompensa no cambia qué es lo que debo cambiar mi rutina debo modificar lo que estoy haciendo para poder tener un inventario digno de un matrimonio preguntas comentarios los escucho y yo creo que este uno nosotros si tenemos una un documento que llenamos con que le llamamos opción donde se llenan todas las características de la propiedad a lo mejor lo que hemos estado haciendo más es que no le dejamos una una copia a él sino nada más nos la traemos nosotros para y nos la firma porque se coloca el porcentaje y se coloca las condicionantes de la casa el tema principal es que a lo mejor lo que estoy pensando es pues dejarle como una carpeta donde indique qué asesores somos la dirección de la oficina copia del mismo documento que está firmando y este y pues datos de la inmobiliaria incluyendo datos de todos los asesores con fotografía para que sea una carpeta que diga inmobiliaria focus entonces es más fácil reconocer y aparte hasta te puede servir como publicidad no porque es más fácil que sea una persona que te recuerda a qué hora podemos hablar víctor más tarde 15 minutos en la tarde como a las 5 de la tarde ok te busco son 15 minutos necesitamos poner un código QR en la página web donde los clientes le den clic al código QR y me aparezcan las fotografías de todos los asesores si me explico eso lo está pidiendo la norma 247 pero adicional le da una imagen profesional a la inmobiliaria que no te imaginas necesitamos en el documento que tienes para opcionar enumerar los servicios que le estoy ofreciendo de ponerlos por escrito evidentemente tengo el documento para decirle al cliente mira todo lo que te estoy prometiendo te lo voy a poner por escrito y lo vamos a firmar sin usar la palabra contrato y entonces si ya lo rubricamos le doy a él su su copia yo la mía ahí está lo que me estoy comprometiendo para promover tu casa pero lo platicamos más tarde para hacer una planeación te digo son tema de 15 minutos es rápido para ver cómo le vamos a dar forma a todo esto de empoderar el equipo y las herramientas que tenemos muy bien entonces te busco por ahí de las digo si es más tarde no tengo tema eh te digo es una cosa muy rápida pero nos buscamos ah no es cierto sabes a las cinco tengo reunión con como a las seis está bien está bien a las seis listo ok bueno pues estamos en contacto en el grupo ya saben cualquier cosa yo estoy en el grupo adelante hola buenas tardes sergio se los salva hola hola precisamente hola precisamente tocando este tema a mí me sucedió el sábado fui a opcionar una casa y este tiene toda la documentación le pedí a cliente que me proporcionara lo que es la copia del predial y como es una propiedad de dos propietarios le solicite este la escritura pero bueno la copia donde viene especificado no para empezar no me la quiso dar porque para que la quería ya se le explicó que bueno necesitamos la la información de la propiedad para poderla publicar no pero entró mucho la desconfianza en él y me dijo sabes que hasta que no me traigas una copia de lo que te estoy firmando de lo que te voy a firmar no te puedo dar mis copias dije ok digo si gusta ya le di la dirección lo que acostumbro yo con todos los clientes es darles pasarles mi tarjeta virtual y pasarles la ubicación de la oficina para que ellos nos identifiquen y crear la confianza no pero en este caso este cliente no tiene whatsapp es una persona de la tercera edad yo sé lo que dices tú del tqr y lo que está comentando este víctor pues creo que va a ser muy benéfico para todos nosotros porque vamos a empezar a hacer más sólida la inmobiliaria ya que muchas personas si ubican pero no de cierta de forma concreta porque aunque estén por aquí alrededor no nos identifican entonces sí creo que es un punto muy importante aparte que me recomiendas de la norma 247 respecto a eso que le puedo argumentar al cliente para que sin ningún sin ningún pero si porque es el beneficio de su propiedad y para su desplazamiento rápido ellos me proporcionan las copias que les estoy solicitando que me sugieres este bueno víctor te propongo necesito que cerremos la sesión para que quede grabado el curso y nos volvemos a conectar en la misma liga para darle seguimiento a la dos cuarenta y siete en este momento salimos y volvemos a entrar por favor gracias ahora tú